... Estamos comunicados con María Rufina Gastón, ella es militante histórica de política y por los derechos humanos, ha participado de la JP en los años 70, ha estado en la Comisión de Familiares de Zona Norte y en el Espacio de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, pero también es la compañera de Aldo Omar Ramírez, víctima tanto del terrorismo de Estado en dos ocasiones, la AAA como de la dictadura genocida de la que permanece desaparecido. Rufina Olivia Ruburzen aquí junto a Nora de Guizamonte. Saludamos para ligar mi amor el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Muy buenos días. Buenos días tengan ustedes y muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor cada vez que, tanto como los compañeros de los medios o me convocan para poder contar un pedazo de nuestra historia y de nuestras luchas. Bárbaro, Rufina, bueno, la idea era hablar de esto, estos 15 años del programa Verdad y Justicia, de qué impacto ha tenido, contábamos un poco que nació a partir del segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López, pero que ha sido fundamental para la realización y el desarrollo de los juicios por crímenes de humanidad y genocidio en Argentina. Exactamente. Nosotros, a partir del comienzo del programa, nosotros ya como Comisión de Derechos Humanos de la Zona Norte, nos habíamos juntado en el sindicato de los trabajadores judiciales de San Isidro y ahí empezamos a convocar a los compañeros sobrevivientes de la Zona Norte para saber qué había pasado con ellos y también nuestra preocupación era los hijos de nuestros compañeros desaparecidos de la Zona Norte. Bueno, ya por eso mismo empezamos a hablar con las familias, de los compañeros y bueno, ante la llegada de los primeros juicios se hizo en La Plata y bueno, y después cuando nos estábamos preparando para los juicios de Campo de Mayo empezamos a reunirnos ahí en el sindicato, nuestra comisión junto con los familiares y compañeros del programa para poder elevar a juicio todos los casos que se dieron en el cordón industrial de la Zona Norte. Y bueno, y así fuimos trabajando, conociéndonos, ellos conociendo nuestras luchas y nosotros tratando de que ellos nos puedan aportar datos para poder cuando nos presentábamos en los juicios y bueno, y eso realmente fue un gran trabajo, no solamente el aporte que ellos tuvieron, sino también de todos los familiares y los militantes sobrevivientes de la zona. Y así empezaron los primeros juicios, el juicio contra Pati y el juicio contra los genocidas, el juicio de los trabajadores navales y después el amista, los compañeros de Ford y siempre hemos tenido el acompañamiento, estos compañeros bajo, bueno, ahora con la dirección del programa de Claudia, de Encina y bueno, que realmente ella es una compañera que nos ha ayudado mucho y que nos ha contenido. Yo creo que a veces los familiares cuando nos sentamos en el tribunal, nos sentamos ahí mirando a los jueces y a un costado a los represores, ¿no? Si no tenemos la contención a nuestras espaldas de un profesional y de un grupo de compañeros que con conocimiento para este acompañamiento y a nosotros se nos haría más difícil. Y no nos es tan difícil cuando uno se siente contenido, sabiendo que no estamos solos y que cuando decimos la verdad, que es nuestra verdad, que fue la verdad de todo lo que ocurrió, uno realmente es como que está cumpliendo no solamente con los familiares y con, digamos, sino que estamos cumpliendo con nuestros compañeros desaparecidos. Te quería preguntarte, hola Nora Leguizamón, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te quería preguntar, estuve escuchando algunas notas en donde hablaste, hace poco fue Trelew, ¿sí? En donde vimos cómo todas las organizaciones juntas pudieron trabajar en esa fuga y también contaste vos que cuando pasó lo de Astarza, porque hubo, se participó en dos tomas de astilleros, ¿sí? Sí. ¿Cómo se fue gestando y que había participación de todos los grupos? Porque cuando se iba a los barrios, los barrios tienen eso, ¿no? Tiene ese perfil. Claro. Están todos los partidos juntos. Yo te cuento, el primer secuestro de Aldo, estoy hablando en lo que pasa con nuestra vida, ¿no? Sí, sí. En lo que nos pasó a través como, bueno, el primer secuestro de Aldo, que lo secuestran las 3A, se hace en un momento que teníamos amenaza, ya él un mes anterior habían ido a nuestra casa, nosotros nos tuvimos que ir, él pudo salvarse, porque había ido a guardar el coche y yo entré adentro de la casa y, bueno, cuando él volvía, vio que estaban unos falcons, bueno. A partir de ese secuestro, ahí se pararon todas las fábricas de la zona norte, todas las fábricas. Y se hizo una asamblea ese día, se iba a hacer en la puerta del astillero. Y por el pedido de los trabajadores, se hizo adentro del astillero. Entonces, me permitieron entrar a mí, adentro del astillero, y ahí en el astillero pudimos, ¿no? Hablar y decir, y poder decir lo que estaba pasando, y también poder decirle a la patronal que se hacía, que los hacíamos responsables, porque si realmente habían ido a buscar a Aldo, tenían ellos, tenían la dirección, sabían dónde estaba viviendo, porque en las boletas de pago de los trabajadores, aparte venía otra boleta, otro papel, donde ellos tenían que poner, estaba hecho como una especie de mapa, ellos tenían que poner en la calle que vivían, entre qué calle, y la dirección, ¿no? exacta donde estaba. Y si esa patota va a una casa, entra por la fuerza, buscando a Aldo, es porque realmente tenía conocimiento de dónde vivía, y que él estaba ahí. Y seguramente tendría que haber estado ahí, porque él me bajó, ¿no? En el coche yo entré, y bueno, el coche siguió, y al rato vinieron, porque yo en ese momento estaba enferma, y me habían llevado a la salita que tiene, a una salita que tenía el sindicato de Navales. Así que, yo digo, estaba, lo estaban siguiendo, y sabían a dónde iba. Eso por un lado. Entonces, a partir de ahí, que se juntan todos los gremios, nosotros ponemos en conocimiento cómo están trabajando, cómo están llevando a cabo ese plan, que después fue sistemático, de búsqueda y persecución de todos los trabajadores. No solamente el 24 de marzo, fueron a la puerta del astillero, con camiones del ejército, con listas, listas, listas. Algunos compañeros declararon y dijeron, la lista, ellos llevaban, no anotadito, el comprobante de la foca del servicio, donde tiene una foto, que todavía no sabemos si pertenece al sindicato, porque como era afiliado al sindicato Navales, o del astillero. Sí, sí, la convivencia de la burocracia con la patronal en denunciar... Es que en ese momento, claro, en ese momento era como una fuerza conjunta, ¿no? Donde estaban todos por debajo de las órdenes de los represores. Bueno, y a partir de ahí, después de lo que pasó en ese astillero, pasó igual en otros astilleros, pasó igual la búsqueda donde no los encontraban a los compañeros, los iban a buscar a su casa, inclusive han ido a buscar en la casa de los padres, cuando no los encontraban en su casa. Es como que hicieron todo el seguimiento durante un tiempo, se dieron el tiempo, para que cuando se dio el golpe y a posterior, ellos sabían a dónde tenían que ir a buscarlo. Bueno, Rufina, te queremos agradecer mucho tu testimonio, tanto en lo que hace a la historia específica de ustedes, como pareja de militantes y de tu compañero, como víctima de la represión, tanto de la AAA como del terrorismo de Estado institucionalizado, ya con la dictadura, y de lo importante, que son las políticas públicas para también darles un cauce, como decías vos, un acompañamiento, un espacio para realizarse a estos testimonios que ustedes han juntado en Sala Norte de una manera brillante y valiente, porque es fundamental y que el Estado tiene que estar precisamente sosteniendo estos acuerdos, estas participaciones, estos testimonios, para que realmente se construya la historia de memoria, verdad y justicia que necesitamos. Te agradecemos infinitamente tu participación en el programa, seguramente te volveremos a llamar, y muchísimas gracias por todo. No, yo les agradezco muchísimo, y bueno, yo estoy siempre presente para colaborar en lo que se me necesite. Muchísimas gracias, un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias, Rufina. Bueno, un abrazo. Gracias, Rufina. Gracias, Rufina.